Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuano, este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, martes 19 de abril de 2022. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que cotizan 34.511 puntos, tendencia lateral, con un sesgo claramente bajista, el gráfico de una de 4 horas en este caso, con soportes de 34.315 y 34.120 puntos, los mínimos del día 12 de este mes. Al alza 34.655, 34.790 y la zona de los máximos de la semana anterior en 34.935 puntos, con indicadores que mantienen señales bajistas, muy marcadas al momento y estocásticos 5.313, no tanto en una demanda que se manifiesta en un 50% en puntos de equilibrio, pero con todo para que el índice siga pariendo posiciones al quiebre de la zona del primer soporte planteado. En tanto, el estándar de Ampour 500 mantiene una tendencia claramente bajista, el gráfico de 4 horas guiada por esta línea de tendencia en esa dirección, con un precio actual de 4.403 puntos en sesión asiática en el día de hoy, con soportes en 4.385 y la zona de 4.360 puntos, los mínimos de la víspera le sigue 4.330 puntos. Al alza 4.420, 4.460 y la zona de 4.485 puntos, con indicadores que también en todos los casos presentan señales bajistas, el corto plazo sugiriendo una nueva caída del índice durante las próximas horas. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza a 13.965 puntos, una tendencia bajista, el gráfico de 4 horas con soportes en 13.875 y 13.720 puntos, los mínimos del día 18 a abril. Al alza 14.095, 14.320 y la zona de 14.520 puntos, con una línea de tendencia bajista que guía el movimiento del índice en estas horas y cuyo punto de confirmación aparece justamente ahora en 14.060 puntos, pero con indicadores que en todos los casos se posicionan con señales claramente bajistas, momento acelerando en buena forma, en tanto R6 se ubica en un 44% de demanda, es trocástico ya agotado en su instancia superior y con una probable señal bajista durante la sesión europea del día de hoy. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana miércoles. Gracias. 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 Gracias.